Un panel que va a estar moderado en este caso por Julio Lumbreras, que es profesor de esta escuela y una de las personas más conocedoras y más comprometidas también con la reducción de emisiones. Julio les va a presentar ahora al resto de las personas que van a integrar esta mesa redonda. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Muchísimas gracias. Uy, Ángeles, te llamo Blanca, madre mía. Bueno, y gracias a la organización, gracias a la Escuela de Ingenieros Industriales por acoger el Congreso y a los organizadores, al presidente de Civitec y a toda la organización por hacer un hueco a las ciudades en este Congreso, que como ha dicho Ángeles, pues la batalla de la descarbonización se ganará o se perderá aquí, como se hizo eco de esa frase también el secretario general de Naciones Unidas. Y como esto, si yo gasto un minuto más, pues un minuto menos que tenemos para hablar entre todos, que creo que es lo interesante, pues paso directamente a presentar a los ponentes. Y para no perder tiempo, lo que voy a hacer es les presento a cada uno de ellos y les hago una primera pregunta. Esto va a ser un diálogo, no tenemos aquí espacio para presentaciones muy largas y de hecho yo os iré metiendo prisa si tardáis mucho. Y entonces, como queríamos que fuera así muy ágil y movido, pues os voy a hacer una pregunta a cada una de vosotras y vosotros y ya las tenemos más o menos preparadas, pero aquí siempre habrá tiempo para la improvisación seguro y luego además, si nos queda tiempo, pues daremos la palabra a los asistentes para que puedan preguntar. Entonces, la primera ronda de preguntas va orientada a cada una de las personas que tenéis aquí, representan ámbitos distintos dentro de la ciudad. Tenemos a dos personas de la ciudad, pero otra persona del sector privado que se ha demostrado que es fundamental la participación privada para que la ciudad se transforme. Y por tanto, no queríamos solo traer a personas de las ciudades, sino también de la academia, que para eso estoy yo, y de la empresa privada. Y entonces, la pregunta genérica es ¿qué estáis haciendo desde vuestra posición para la descarbonización de las ciudades? Y en particular, ya paso uno por uno, primero Susana Carillo, que el problema que tiene gente tan buena cuando está en un panel es que tardarías un minuto en presentarla, si quieres decir todo. Entonces, voy a optar por la versión corta o ultra corta, que es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y aparte de doctora ingeniería industrial, etcétera, etcétera, que me lo voy a saltar para no perder tiempo. Entonces, como primera teniente de la alcaldía de Málaga, ¿qué crees que es más importante para descarbonizar una ciudad y qué estáis haciendo desde Málaga? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Julio, muchas gracias a toda la organización por invitar a que el Ayuntamiento de Málaga también participe en este Civitec. Para mí personalmente es un verdadero honor, porque como ingeniera industrial y que soy de la primera promoción de Málaga, para mí la Escuela de Industriales de Madrid siempre era y ha sido mi referencia. Entonces, venir aquí a contar lo que intentamos hacer me parece un momento muy especial a nivel personal. A ver, desde el Ayuntamiento de Málaga hace muchos años que se trabaja en esa necesidad de transformación siguiendo todos esos objetivos de desarrollo sostenible que luego se han definido también con los ODS. Hace más de 20 años que nace el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que es este observatorio del propio ayuntamiento que analiza un montón de indicadores, que se presentan un montón de proyectos, que consigue fondos europeos para la transformación, toda esa transformación de la ciudad que ha hecho la peatonalización de toda la zona centro y ha estado trabajando durante todos estos años, como os digo, en conseguir muchos fondos europeos y en definir exactamente el plan de clima, la agenda urbana, la estrategia de la ciudad junto con la Fundación Ciedes, donde participan todos los sectores de la sociedad, esa colaboración pública o privada y todo el que tenga algo que opinar. Evidentemente, yo creo que siempre podríamos decir que las ciudades deben de tener esas estrategias donde tú defines hacia dónde ir en movilidad sostenible, en renovable, en tratamientos de basura, en consumos energéticos, en la gestión de agua o en el tráfico de la ciudad. Pero lo que sí os puedo decir desde mi propia experiencia en estos cuatro años dentro es que luego esas cosas hay que concretarlas en proyectos puntuales, ¿no? Al final, da igual que tú tengas escrito una fantástica estrategia y participes en Mission Cities, como hemos comentado ya alguna vez, si al final no se tangibiliza en un proyecto concreto, con un presupuesto concreto y con unas fechas concretas, ¿no? Entonces, creo que esa es una herramienta que deberíamos provocar mucho más en todos los organismos, en todas las administraciones. Yo creo, yo sentí eso al llegar allí, ¿no? Había unos documentos maravillosos que eran ese plan de clima que aprobó el Pleno por unanimidad, pero luego, ¿qué proyecto vamos a hacer de cada una de las líneas, no? O como ahora estamos diciendo, entramos en Mission Cities y si ahora seguimos gobernando el Ayuntamiento de Málaga, ¿en qué se va a concretar el proyecto de movilidad, en qué se va a concretar el proyecto de energía, no? Entonces, creo que hay que centrar mucho a los equipos, a las distintas concejalías, en qué hay que hacer cosas. Y que como hay mucho dinero en Europa, porque llevamos muchos años teniendo mucho dinero, pues hay que centrarse en conseguir esas ayudas para hacer esos proyectos. ¿Qué hemos estado haciendo en Málaga estos cuatro últimos años? Pues, por ejemplo, empezamos localizando todas las cubiertas de edificios municipales que les da el sol durante trescientos cuarenta y tantos días al año y que no tenían fotovoltaica instalada. Había ayudas de LIDA, es fantástica, para pagarte el 80% de toda la inversión. Pues hemos quintuplicado la potencia en generación renovable fotovoltaica en la ciudad de Málaga, gracias a estas ayudas y a poner al equipo a centrarse a trabajar en esos temas, ¿no? Las cosas no vienen solas, porque escribamos en una estrategia, hay que instalar fotovoltaica, pues de pronto los edificios no van a empezar a tener fotovoltaica. Hay que meter a la gente a hacer los pliegos, hay que sacar a concurso, hay que... Y todo eso es muy tedioso. Luego hablaremos de las barreras y de las cosas que nos encontramos en contra, ¿no? ¿Qué hemos aprovechado en estos cuatro años? Pues, evidentemente, los Next Generation. Hemos presentado proyectos de movilidad sostenible para autobuses de hidrógeno, para autobuses eléctricos, para todas las nuevas instalaciones de la empresa municipal de transporte, donde van fotovoltaicas y poderizar a una hidrogenera que alimente a los propios autobuses con la fabricación de hidrógeno renovable. Tenemos el proyecto de zona de bajas emisiones. Hemos seguido metiendo proyectos de rehabilitación de eficiencia energética en edificios. Tenemos otro proyecto muy interesante con Red.es, que es el Centesimal, que se sensorizan 218 edificios de la ciudad con sensores de todo tipo, pues de consumo de energía, de consumo de agua, de presencia, del análisis estructural, del estado estructural del edificio. O sea, hay que seguir usando todas las posibilidades y todas las herramientas que nos dan los distintos ministerios. Y ahora, afortunadamente, esto es Next Generation, aunque no hablaremos de lo difícil que está siendo, que también es complicado, pero aprovechar para hacer cosas y centrar. Porque, evidentemente, hay una cosa muy importante, que tú no vas a lograr transformar la ciudad si no empiezas a hacer proyectos verdaderamente transformadores. Y lo más difícil es cambiar a lo que está acostumbrado el ciudadano o a lo que está acostumbrado la persona que trabaja en el ayuntamiento. Entonces, ahí también se podría hablar de lo que es la educación, la educación tanto en los colegios como la educación al propio ciudadano, como el cambio de hábitos tanto dentro como fuera del ayuntamiento. Creo que esa es otra de las cosas que también tenemos que promover mucho y trabajarlo. De hecho, ahora no hemos presentado también a otra ayuda para montar la oficina, las OTC, que también están promoviendo desde el Gobierno, de oficinas de atención a la ciudadanía, precisamente para ayudarles a montar comunidades energéticas, sistemas de autoconsumo, saber analizar tu contador, poder cambiar de una tarifa a otra porque seas consciente de que pagas lo que pagas y puedas decidir. En fin, creo que hay muchísimas líneas de trabajo y que, si tuviera que resumir, pues evidentemente tiene que haber esa colaboración pública-privada. Hay que impulsar la máquina para que las cosas sean realidades y trabajar mucho de cerca con el ciudadano también. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Vaya claves más importantes. Y me encanta además que tengas esa visión positiva de que hay recursos, se pueden hacer las cosas y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar porque la descarbonización, al final, que parece una palabra muy bonita, es para el bien de la ciudadanía. Lo que queremos es transformar las ciudades para convertirlas en ciudades con una mejor calidad de vida, más saludables, más sostenibles, generadoras de oportunidades, de empleo, etc. Es decir, son ciudades mejores para la ciudadanía y me ha gustado eso de empezar a trabajar en proyectos concretos para que la ciudadanía lo note. Pero es difícil, como has dicho. Y lo interesante, ha mencionado Susana, este proyecto CITIES 2030, que es una plataforma de colaboración en España, entre las ciudades españolas, para hacer ese proceso de transformación que está dentro de la Misión Europea de Ciudades. Y lo interesante de ahí es que hay, ya estáis 15 ciudades trabajando juntas y en una primera oleada participaron las 7 que están en la Misión Masoria y esas ciudades han presentado un proyecto de rehabilitación masiva de viviendas porque uno de los sectores que hay que transformar en un país como España o en un continente como Europa, ya tan desarrollado en los edificios, digamos, pues es la rehabilitación. Y entonces, Beatriz García Moncó, que vuelve a ser lo mismo, para no contar todo, simplemente si quieres, digo que eres la responsable de la Misión Europea de Ciudades en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aparte de arquitecta, etc. Pues, ¿qué estáis haciendo en el proyecto de rehabilitación de las 7 ciudades españolas? Bueno, pues, muchas gracias, Julio, por haber contado conmigo y, por supuesto, a Civitec por habernos invitado. ¿Qué estamos haciendo? Lo primero, creo que estamos siendo pioneros y que estamos siendo la punta de lanza de todas estas ciudades españolas y europeas que nos hemos comprometido a ser climáticamente neutras en 2030, lo cual es un objetivo realmente ambicioso. Dentro de este proyecto que hemos co-creado junto con las 7 ciudades españolas, lo que estamos apostando es por un proyecto para la descarbonización del sector edificatorio, de nuestro sector residencial, de nuestro parque edificado. Sabemos que todas nuestras ciudades españolas tenemos un parque edificado envejecido y, por lo tanto, energéticamente muy poco eficiente. Entonces, gracias a la colaboración y el apoyo también con CITIES 2030 y dentro de todo este proyecto de la misión europea, hemos creado un proyecto en el cual nos vamos a enfocar principalmente en superar esas barreras que todas las ciudades, hemos hecho una identificación previa, nos encontramos para abordar el tema de la rehabilitación energética de nuestro parque edificado. Entonces, todos sabemos cuáles son las barreras, las barreras regulatorias, las barreras de la involucración de la ciudadanía, las barreras de involucrar también al sector servicios, de involucrar al sector de la construcción, de lograr unos sites de construcción mucho más sostenibles y ya si puede ser climáticamente neutros, mejor. La utilización de todos esos materiales nuevos que están saliendo ahora y que todavía no tenemos una penetración en nuestro sistema de construcción, pero que realmente son climáticamente mucho más sostenibles. Todas esas barreras que hemos identificado, hemos creado un proyecto conjunto en las siete ciudades en las que vamos a abordar con una serie de proyectos concretos para ver cómo funciona el superar, para lograr superar todas esas barreras. Y somos un proyecto totalmente piloto, que luego queremos escalar a todas las demás ciudades españolas y que, por supuesto, consigamos ese objetivo de que ya es lo más ambicioso, un millón de viviendas rehabilitadas energéticamente para 2030 en esas siete ciudades. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, porque además es un ejemplo de colaboración real entre ciudades muy distintas. Están las cinco ciudades más pobladas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y luego Vitoria-Gasteiz y Valladolid. Y además Soria participa en ese proyecto también, como una ciudad que no es misión, pero que ha estado desde el principio. Y ahora se sumarán, si quieren, las otras ciudades que están entrando en la plataforma, entre ellas Málaga, o sea que, como tú decías, lo interesante no es solo lo que ya estáis haciendo, sino el potencial que tiene. Y gracias por el liderazgo que estáis llevando ahí, que es maravilloso desde Vitoria. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Aniceto Zaragoza, que es ingeniero de caminos, bueno, aparte he visto licenciado en Economía, en Historia y Grado en Ciencias Políticas, y no me he resistido a decirlo, pero esto es lo bonito de las ciudades, aparte de que tú conjugas todo, es que en esta mesa tenemos ingenieros industriales, arquitecta e ingenieros de caminos, de los de verdad, ¿no?, que decían en mi tiempo. Entonces, bueno, pues, y además de todo eso, es el director general de Office Cemen, que sabéis que es la patronal del sector cementero en España, y que muchos os preguntaréis, pues, ¿es posible descarbonizar el cemento? Pues estáis en ello. Entonces, Aniceto, adelante, gracias por venir. Pues muchísimas gracias, gracias a Civitec, gracias a Julio por esta invitación, y voy a intentar explicar en estos poquísimos minutos qué estamos haciendo, ¿no? Yo creo que todo proceso de cambio viene por una primera parte de concienciación, tienes que reconocer que tienes un problema, luego tienes que tener el compromiso para superar el problema que tiene, y una tercera parte que es de realización. Una de las cuestiones que probablemente se ve menos es que nuestro sector ha realizado ya las dos primeras etapas, la parte de analizar que tenemos un problema que tenemos que superar, que hay un compromiso firme por parte de muchísimas empresas y de los líderes del mercado en transformarse, en conseguir la neutralidad climática para el 2050, con hitos intermedios en el 2030 y el que se está perfilando ahora en el año 2040, y la realización, que luego veremos las barreras que nos encontramos para afrontar esas realizaciones. Yo quiero perder 30 segundos en hacer una reflexión, ¿vale? A veces se habla de nuevos materiales. El cemento puede ser completamente nuevo material y el hormigón nuevo material, pero además es un material imprescindible. No hay posibilidad real de sustitución, quizás un nicho de mercado en algún sitio concreto. Y alguien se puede preguntar por qué, por qué es insustituible el cemento. Miren, lo que está creciendo, y precisamente esta jornada es un buen ejemplo, es la ciudad. Y la ciudad es la síntesis de la tensión por el suelo. Hay muchos usos en un único espacio. Queremos, todo el mundo quiere el mismo metro cuadrado. El multiplicador del metro cuadrado original, el que tiene mayor facilidad, el más eficiente en realizarlo, es el hormigón. Y por eso, la demanda de hormigón no decrece en los entornos urbanos. Si no hay actividad residencial, quizás, pero el motor está ahí. Necesitamos multiplicar el suelo, necesitamos aquí crear varias alturas. Y cuando nosotros estamos, no en una construcción de casitas adosadas, independientes, sino en una construcción en la ciudad, el hormigón juega un papel absolutamente sustituible. Desde ese convencimiento es cuando se realiza la transformación del sector. Entonces, en esa concienciación que hemos descubierto, que bueno, que no hay una solución sencilla, que no se puede hacer, que dicen nuestros amigos ingleses, una bala de plata que va a acabar con el problema. Tenemos que utilizar todo. Y en el contexto europeo decidimos algo que se llama la estrategia de las 5 Cs. 5 Cs significa que utilizamos palanca de reducción de las emisiones en la producción de clinker, que es nuestro producto intermedio donde se concentra la mayor parte de la huella de CO2, en la producción de cemento, en la C de concrete de hormigón, en la construcción y en la carbonatación. Si utilizamos eficientemente las 5 palancas, vamos a conseguir la neutralidad climática. Y si superamos todas las dificultades fuera del sector, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué estamos haciendo ya? Pues tenemos proyectos ya para producir clinker utilizando fuentes con bastante más biomasa, tenemos proyectos de captura de CO2, de almacenamiento y uso, transformación en la formulación de los clinkeres, en cementos, estamos haciendo cementos cada vez más adicionados y vamos a hacer cementos muchísimo más adicionados. Hormigón. El otro día se inauguró aquí en Madrid un edificio que el mismo edificio tenía un 43% de menos hormigón. Simplemente, ¿por qué? Porque el hormigón es tan barato, da tanta seguridad por tan poco que si no hay una perspectiva de CO2 yo lo hago todo sobremayorado y muy sobremayorado. Pues la mitad lo podía ahorrar simplemente haciendo un estudio estructural un poco más fino. En la parte de construcción pues juega también como decía un papel fundamental y las partes de recarbonatación juega algo claro. Cuando antes hablábamos del 40% de las emisiones vinculadas a los edificios estamos hablando de edificios que muchas veces han sido ineficientes. El hormigón es un elemento fantástico para hacer esto y de hecho hoy, no mañana, hoy tenemos en el país edificios hechos en hormigón con cero consumo. Cero consumo. Absolutamente cero. Es más, estuvieron durante un tiempo desconectados de la red no hay mejor prueba del cero consumo que estar desconectado de la red. Luego, digamos, es un reto apasionante, es un tema complejo y nos queda mucho por hacer y superar muchísimas barreras. Muchas gracias, Aniceto. Pues ahora vamos a entrar en eso precisamente. No nos queda mucho tiempo así que a lo mejor nos tenemos que ahorrar la tercera pregunta pero vamos viendo. Bueno, creo que como veis es apasionante y lo que pasa es que es muy difícil. Entonces, vamos directamente a las barreras. Antes has destacado, Susana, esa importancia de la colaboración público-privada, social, con la ciudadanía también en el centro y el desarrollo de proyectos. ¿Con qué barreras os encontráis y cómo podemos superarlas? Principalmente desde el lado de la administración para nosotros creo que la barrera más grande son las reglas de juego que están establecidas de cómo debes de trabajar. esa ley de contratación que nos lleva que, por ejemplo, para esas 40 cubiertas fotovoltaicas hayamos tenido que hacer 40 expedientes que han pasado por unos trámites que cada uno de ellos ha durado dos años. No es lógico en el momento que tú tienes el proyecto que ahora tengas que pasar el visto bueno de cultura, el visto bueno de secretaría, el del interventor, el de asesoría jurídica, la junta de gobierno, el pleno. Si en alguno de estos encima el expediente vuelve atrás porque le falta una coma o no está subrayado como debía de estar pues tienes que empezar otra vez. No es lógico que tú cuando en el momento que tú ya hicieras un proyecto que está sellado imaginemos que fuera de otra manera oye este proyecto que es de 40 cubiertas está sellado por un colegio como el de ingenieros industriales que cumple con la legislación la reglamentación vigente pues que ya pasase por todos los sitios de una manera más rápida y lo pudieras empezar a ejecutar a un ritmo mucho más rápido y no que ahora pues saca concursos se presentan 40 empresas a cada una de las cubiertas se abren las mesas de contratación te pueden reclamar en cualquier mesa o sea y tardas otro año y medio en poder empezar no tiene sentido no tiene sentido que tú tardes cuatro años en poder instalar las primeras placas y no has parado de hacer papeles creo que que eso a ver hay medios de poder hacerlo de otra manera yo entiendo que hay que controlar todo y que todo tiene que ser muy bien medido para que no haya ilegalidades para que no haya cosas como han pasado en otras épocas pero todos hemos trabajado con los fondos europeos por ejemplo con el H2020 y al final lo que venía era una auditoría al final de cada uno de los años que te auditaba si tú te habías gastado el dinero en lo que te lo tenías que gastar y si habías hecho lo que técnicamente habías definido en el proyecto que te habían aprobado y si no lo habías hecho pues devolvías el dinero ya está pero no tener que pasar estos tres años de trámite que con los Nes Generations está pasando lo mismo nos han puesto unas reglas de juego en la que muchos de los Nes que nos están asignando no vamos a llegar a tiempo porque no te pueden conceder dos millones y medio para administración electrónica y que lo tengas terminado al final de año y usted si yo al final de año a lo mejor no tengo ni el pliego terminado entonces creo que hay que ser un poco más coherente entre los tiempos que hemos puesto en unas reglas de juego completamente ralentizada y la necesidad de rapidez en la que debemos de ejecutar todos estos proyectos ¿no? Bueno, muchísimas gracias algunos en tono un poco jocoso lo llaman innovación aburrida a eso ¿no? que es pero es imprescindible ¿no? tenemos que cambiar la forma de regular para incluso a lo mejor confiar más y luego exigir mucho en la rendición de cuentas pero no tanto a priori no poner tantas barreras para eso muchísimas gracias Bea pues yo lo primero diría que ya que sabemos que somos ciudades piloto que estamos innovando y que estamos en un proceso de aprender haciendo eso es un poco lo que también tienen que tener en cuenta todas las entidades supramunicipales ya sea la comisión europea los gobiernos regionales o los gobiernos estatales y facilitarnos en la mayor medida posible para que todos estos procesos innovadores que parece que cuesta mucho sacarles adelante nos den dentro de las barreras por ejemplo regulatorias que encontramos nos den esas facilidades a todos nosotros que estamos ahí en la cabeza probando a ver si funciona si no funciona etcétera ¿no? Luego hago mucho hincapié en la gobernanza porque me parece que esa gobernanza multinivel en la que estemos todos dentro de un proyecto y vayamos todos con un mismo objetivo va a ser muy importante muy importante que esté bien establecida que esté bien coordinada y que esté bien organizada después obviamente la colaboración público-privada en temas sobre todo de inversión financiación de todos estos proyectos que queremos llevar adelante la rehabilitación de un millón de viviendas que se dice así muy fácil pero es que hacer la rehabilitación que es que nosotros estamos con un proyecto ahora en nuestra ciudad y un barrio y son 555 y nos está costando pues un montón o sea imaginaros lo que puede llegar a ser un millón de viviendas en siete ciudades y luego por último la involucración de la ciudadanía yo creo que es vital el ciudadano tiene que estar a bordo de este barco y tenemos que hacer todo lo posible y yo creo que uno de los elementos clave en este caso va a ser algo que el gobierno estatal está financiando que son las oficinas de barrio o las oficinas de transición ciudadana exactamente no sé el nombre pero eso para que realmente estemos allí donde estamos haciendo esa rehabilitación porque si no estamos allí si no realmente recibimos las preguntas que nosotros en la administración podemos hacernos creemos las preguntas correctas pero realmente quien nos las va a decir es el ciudadano a pie en su portal en su barrio y en su casa y yo creo que esas son un poco las claves que en el proyecto de las siete ciudades estamos intentando abordar Muchas gracias justo iba a decir eso además que no son solo palabras bonitas sino que lo estáis haciendo y estáis colaborando las siete ciudades lo cual yo creo que tiene un mérito enorme y estáis demostrando que colaborando se va más rápido se hacen las cosas más eficientes se gana escala y por tanto hay economías de escala se atrae financiación más fácilmente y se pueden superar esas barreras de forma mucho mejor así que enhorabuena y Aniceto decías antes de estos edificios cero emisiones que claro cuando cogemos el ciclo de vida completo es cuando entra el cemento ahí que para los no esperados expertos el descarbonizar el cemento es muy difícil porque tienes una emisión por el calor que necesitas y otra emisión del propio material al generar el clinker ¿qué barreras os estáis encontrando para conseguir esa descarbonización profunda y que haga que realmente las cero emisiones no sean solo en el consumo sino también en el ciclo de vida? Pues ahí necesitamos superar tres barreras que tenemos actualmente la primera es el reequilibrio de las condiciones de competencia la transformación que estamos afrontando y que tenemos que afrontar es extraordinariamente costosa ya no estoy hablando de pedir ayuda o subvención pública estoy diciendo que esa inversión se pueda realizar y esto significa que hay que reequilibrar las condiciones de competencia la parte del mundo que nos afecta que básicamente es la cuenca mediterránea si nosotros vamos a tener que hacer una inversión extraordinaria y nuestros amigos y competidores del norte de África no la tienen que hacer los constructores los promotores al final comprarán un cemento con más huella de CO2 luego necesitamos que la medida de la Comisión Europea el CEBAN el sistema de ajuste en frontera sea un éxito y esta es una operación a todo o nada si sale bien va a facilitar este cambio esta transformación y si sale mal será el desastre de la producción nacional o europea de cemento el segundo tema y vinculado a este es que necesitamos captura y almacenamiento tú decías antes nosotros tenemos emisiones de combustión y emisiones de proceso las de combustión quizás con hidrógeno verde quizás con biomasa podamos evitarla pero las de proceso no las vamos a poder evitar luego si no queremos tener emisiones tendremos que capturarla y hacer algo con eso tendríamos mucho tiempo para hablar de usos pero hablemos de almacenamiento todos los países en Europa o los países líderes en Europa están lanzando ya proyectos de almacenamiento si tú la captura la haces tú en tu fábrica pero si te dan transporte y almacenamiento lo que estás dando es una señal de localización industrial no es solo el problema de nuestro sector hay muchos otros sectores que tienen industriales que tienen emisiones de proceso luego hay que dar señales a la industria de vengase usted aquí porque va a poder ser neutro en carbono por ahora nuestro país no ha sacado ninguna guía ninguna recomendación sobre los temas de captura y almacenamiento que sí lo ha hecho Inglaterra que sí lo ha hecho Holanda que sí lo ha hecho Dinamarca que sí lo está haciendo Francia incluso Italia se está apuntando ahora luego ahí tenemos una gran barrera y esa señal hay que darle cuanto antes mejor y la tercera es la regulación yo contaba hace unos días que estamos que los cementos que podemos producir no debemos hacerlo y los que debemos hacerlo no los podemos producir es decir tardamos 10 años antes hablabais de 2 años para tener un permiso para que un cemento nuevo pase toda la tramitación en el mercado puede estar pasando amén de procesos técnicos previos y todas las pruebas puede estar en un plazo entre 5 y 10 años no tenemos ese tiempo no podemos ralentizar que cementos con mucha menor huella no puedan llegar al mercado porque tenemos que modificar 3 reales decretos y 3 reales decretos pues al final nos llevan casi una década esto es algo que hay que sentarse y hay que resolverlo como digo con seguridad jurídica pero con eficiencia al mismo tiempo muy bien muchas gracias nos quedan un par de minutos antes de las preguntas que entiendo que hay preguntas del público ¿verdad? entonces si queréis aunque sea muy rápidamente como es un congreso iberoamericano por no quedarnos solo en España ¿no? ¿alguna idea de cómo se puede hacer esto en colaboración con nuestros hermanos de Iberoamérica y si tenéis alguna idea alguna iniciativa alguna cosa que pueda ser interesante compartir? nosotros desde el Observatorio de Medio Ambiente Urbano que os comentaba antes hace muchos años que tenemos proyectos de colaboración con distintos países de Latinoamérica de hecho la semana pasada había dos miembros del equipo que estaban en Barranquilla y en Bogotá porque precisamente toda esa experiencia de todos esos últimos 20 años de transformación urbanística de la ciudad de Málaga gracias a Fondo Europeo se ha aprovechado para conseguir fondos que hay justo para proyectos en Latinoamérica y entonces lo que se hace es trasladar toda esa experiencia y ayudarle como un servicio de colaboración en consultoría de oye pues vamos a hacer los proyectos para transformar ese centro histórico de Barranquilla de Bogotá o de otras ciudades de Latinoamérica así que totalmente abiertos a que cualquier ciudad que esté pensando en transformar todo su centro rehabilitarlo más pertonalización más movilidad sostenible pues que acceda a nuestro observatorio que seguro que encontramos alguna forma de colaborar muchas gracias y tenemos mucho que aprender además en particular en Barranquilla han hecho cosas muy interesantes gracias Beatriz pues yo creo que podrían hacerse misioneros también ¿no? muy bien hacerle hacer que hubiera también una misión de países latinoamericanos que se creara un grupo espejo de unas ciudades iberoamericanas con la cual nosotros desde las siete ciudades o las quince que estamos ya en la plataforma pudiéramos trabajar pudiéramos co-crear incluso proyectos que pudiéramos aprender de allí porque yo creo que las ciudades latinoamericanas dan a sus proyectos y a sus soluciones una frescura que aquí yo creo que en Europa de cierta manera hemos perdido o no la terminamos de encontrar y yo creo que eso sería una gran idea para poner en marcha que bien pues justo la CEGIP lanza ahora una iniciativa para replicar la misión en cierto modo allí así que nos ponemos a ello Aniceto bueno nosotros tenemos un organismo que trabaja en la cooperación en la defensa del sector con ese matiz iberoamericano que es la FICEN y dentro hay grupos de trabajo y algunos de los grupos de trabajo tienen que ver precisamente con la ciudad con la transformación todos enmarcados en una política de neutralidad climática pero con sus matices luego sí que tenemos un foro permanente de intercambio obviamente yo diría que la parte más difícil es alinear todas las posiciones país con ese gran objetivo de descarbonizarnos muy bien además en la línea de lo que has hablado tú antes del efecto frontera ¿no? es muy importante hacer esto en colaboración con otros países y otras zonas del mundo así que bueno pues tenemos unos minutos por lo menos cinco o seis minutos para alguna pregunta tenemos micrófonos ¿verdad? para lo único si hay preguntas solo hay una regla bueno dos reglas que sea corta y que termine en signo de interrogación que sea una pregunta no un discurso venga José Antonio yo creo que habla si quieres y si no se oye ahora repito yo rápidamente ah ahí está el de mano hola buenas tardes enhorabuena soy José Antonio Díaz Lázaro presidente de la comisión de medio ambiente del colegio de industriales enhorabuena a Manolo y a Civitec y a los las ponentes que hay hoy arriba ya esta mañana se ha hablado de la posibilidad de facilitar los procedimientos administrativos que es un dolor de cabeza esta mañana en lo del vehículo eléctrico ya lo comentaban y hoy la primera teniente de alcalde de Málaga y la responsable de Vitoria Gasteiz han comentado el mismo problema que hay con la con la ley de contratos yo pregunto la responsable de Málaga está claro no sé si la de Vitoria Gasteiz dice lo mismo pero lo que se habría que hacer es decirle a los respectivos partidos políticos que hicieran una propuesta en el Parlamento español para meter un artículo complementario a la ley y al reglamento de la contratación de las administraciones públicas para que tanto los fondos Next Generation como los PERTE aquí tenemos al subdirector del PERTE del agua que luego nos va a hablar pues que esto se agilizara yo no sé si es posible hacer una declaración responsable yo creo que una declaración responsable es es algo como más ligero ¿no? pero bueno pues sugiero y la pregunta es posible meter unos artículos nuevos en la ley de contratos para agilizar los procedimientos para estos fondos y aquí me quedo gracias muchas gracias ¿quién se atreve? venga dice todo sí sí me atrevo a hacer el comentario porque a esta conclusión llegamos ya hace tiempo dentro de la alianza por la industria en España entonces encargamos un trabajo un trabajo que ya está terminado y se está presentando de hecho va a haber una presentación en COE el próximo el próximo día 17 de mayo sobre cómo podemos simplificar y es que es imprescindible pero yo no lo iba a dejar reducido exclusivamente a los fondos Next Generation o cualquiera de los fondos circunstanciales que tenemos ahora hay que hacer una reflexión total sobre los procedimientos dar una señal de que en nuestro país hacer un proyecto industrial exige de 10 años para autorizaciones es lo mismo de decir que no queremos este proyecto industrial entonces es que no es necesario es que tenemos tecnología suficiente podemos tenerlo todo en una plataforma digital podemos incorporar el silencio administrativo positivo las declaraciones responsables por supuesto que hay que dotarse de los recursos humanos adecuados y suficientes para el reto que hay pero tenemos que hacer es un gravísimo problema de todo orden que tenemos en el país y nosotros vamos a alumbrar posibles soluciones dentro de unos días Muchas gracias ¿Alguna más? Bueno yo creo que antes ya he demostrado un poco la sensación de problema que nosotros vivimos y la necesidad que creemos que hay de cambio evidentemente por nuestra parte desde el Ayuntamiento de Málaga no paramos de transmitir esto hacia arriba la necesidad de un cambio en todo este tan exigente filtrado continuo que hay de todo y bueno es que si sigo hablando de ello aparece campaña electoral y está prohibido en estas semanas previas pero creo que evidentemente es uno de los yo diría que de las claves de lo que hay que hacer en los próximos meses Yo estoy totalmente de acuerdo yo como arquitecta que he trabajado anteriormente lo que era pedir una licencia de obra era pues esperar entre seis meses y un año como poco o sea que para todos estos proyectos para que tengan éxito y para que nos podamos gastar todos esos fondos que vienen de los Next Generation es vital y por eso también hacía antes hincapié en lo de la gobernanza multinivel es que si conseguimos que desde quienes estamos más pegados al ciudadano que somos los ayuntamientos transmitir todo esto pero no solo al gobierno central sino primero también como se ha dicho anteriormente en otros paneles somos un país muy descentralizado los gobiernos regionales tienen muchas de las competencias entonces tienen que estar todos a una para que consigamos esos cambios regulatorios que vayan bajando y al final nos lleguen a nosotros que al final somos los que lo aplicamos de manera más directa al ciudadano Muchísimas gracias y creo lo que pasa que nos vamos de tiempo ¿cómo tenemos? ¿dónde está la organización? que no veo aquí al contraluz ¿podemos? ¿sí? pues venga teníamos dos manos si queréis las dos rápido pregunta breve terminada en interrogación y por ahí a la izquierda ah perdón vale aquí y ya buenas buenas tardes felicitaciones y enhorabuena vaya perdón en mi casa tengo una instalación de fotovoltaica para autoconsumo también tengo aerotermia una máquina en su momento hice el proyecto soy ingeniero industrial hice el proyecto pertinente lo presenté en el ayuntamiento me dijeron que no era necesario me fue suficiente una declaración responsable en cuestión de una semana y media tuve todas las licencias y tuve todos los problemas resueltos estoy hablando de las rozas de aquí de Madrid no sé no he tenido ningún problema ni en eso ni en otras instalaciones fotovoltaicas con determinados añadidos que para amigos y compañeros eh he propuesto y proyectado entonces no sé por lo menos no he tenido yo ningún problema si eso lo he podido conseguir yo en dos pueblos de aquí de Madrid no sé porque no se puede a nivel general otra cosa a lo mejor es que sean dos teravatios de fotovoltaica no lo sé pero vamos si hablamos de instalaciones como la que tengo en casa digo de 8,5 kilovatios no he tenido ningún problema y ha sido en una semana y media repito la primera fase fue presentar un proyecto se me ralentizó y parecía que la cosa iba a ser más lenta pero los responsables del ayuntamiento me respondieron no no con una declaración responsable es suficiente en una semana y media tuve la licencia y todos los permisos pertinentes muchas gracias por el positivismo aunque no hemos terminado en pregunta pero tenemos una pregunta menos que responder por tanto que eso está bien y mientras venga adelante nada yo simplemente brevemente soy estudiante de ingeniería en la universidad y quería preguntarle sobre todo a Susana Carrillo y a Beatriz García Monco de cara desde la perspectiva de la administración pública que aparte de estas ayudas como las OTC que dicen ayudas económicas desde la Unión Europea que facilidades se le ofrecerían al ciudadano medio o a la empresa al sector privado que quiera participar en esta transformación ecológica y proponer desde el ámbito de la innovación en este aspecto aparte de todas estas instalaciones fotovoltaicas edificios de consumo cero ¿qué facilidades se le ofrece al sector privado? Muchísimas gracias. Bueno por nuestra parte a ver todo lo que son los proyectos que se están sacando concurso ya vengan de fondos Next Generation o vengan del horizonte de Bruselas o vengan de cualquiera de las iniciativas evidentemente todo sale todo sale a contratación y son empresas del mercado las que vienen a trabajar con nosotros y muchas veces son pymes son pymes de la ciudad de Málaga las que terminan haciendo bueno o de distintos lugares de España las fotovoltaicas por ejemplo las han montado empresas de todo tipo de hecho en muchos de estos proyectos en los que Málaga históricamente ha participado para conseguir esos fondos europeos anterior a lo que era el H2020 ahí siempre se entra en consorcio entre grandes empresas del sector pequeñas pymes y grupos de investigación de la universidad esa manera de trabajar siempre es algo que se ha fomentado en el ayuntamiento de Málaga y consideramos que es fundamental de hecho una de las últimas iniciativas que te recomendaría que miraseis que es la fundación Ricardo Valle que se ha organizado hace un año también en el Parque Tecnológico de Málaga promovido también por el ayuntamiento la Junta Diputación y todas las grandes empresas tecnológicas del Parque Tecnológico de Málaga para intentar desarrollar proyectos en todas estas nuevas tecnologías que tanto ayudas y necesidades hay ahí también es fundamental la participación de todas las pymes y de todos los grupos de investigación de la universidad Muchas gracias Beatriz Por parte de Vitoria Gasteiz te puedo decir que en lo que sería el ciudadano serían incentivos fiscales etcétera pero si vamos más al tema de investigación en primer lugar desde la desde la plataforma CTS 2030 una de las ramas que tenemos para para poner en marcha y para impulsar también es esa relación ciudad-universidad entonces nosotros dentro de la plataforma ya se están comenzando hacer ese tipo de acuerdos o de primeras co-creaciones de proyecto etcétera y nosotros dentro de Vitoria Gasteiz que te puedo decir que es lo que yo tengo de cerca ya estamos hablando tanto con la universidad de Mondragón como con la UPV para firmar unos convenios de colaboración sobre todo en todo este tema de la neutralidad climática y luego todo esto tiene el gran paraguas de la misión de la misión europea de ciudades climáticamente neutras y inteligentes que acabamos las siete ciudades seis de las siete ciudades españolas de enviar nuestros acuerdos climáticos a la comisión europea para que nos den el label de la misión pero es que además dentro de las ciudades estamos trabajando para por ejemplo en Vitoria Gasteiz y me consta que en Barcelona también para realizar documentos de adhesión a ese acuerdo climático de todos los sectores así tenemos documentos de adhesión en este momento estamos trabajando en los modelos de documentos para el sector medios de comunicación para el sector educativo tanto universitario como de formación profesional para el sector de los centros tecnológicos que dentro del País Vasco por ejemplo es un sector muy importante para el sector social etcétera entonces todo esto va a ir dentro pues del paraguas de la misión y siempre teniendo el foco en la investigación e innovación bueno muchísimas gracias y antes de cerrar os propongo un reto como ya si no estás en las redes sociales no estás no existes parece pues os propongo el reto de que en un tweet o sea en 20 segundos resumáis con que os quedáis de la sesión pero intentando pensar sobre todo en que habéis aprendido de los otros dos panelistas más que en repetir algo que hayáis dicho vosotros no es fácil entonces 20 segundos una frase que resuma lo que querríais destacar teniendo en cuenta sobre todo lo que habéis aprendido de los otros pues yo resumiría cosas que han dicho los dos que hay que trabajar desde la administración haciendo el cambio regulativo con la empresa privada entendiendo lo que necesita y puede hacer y por supuesto pensando al final en el ciudadano donde deben de llegar esos proyectos muchas gracias voy pues yo creo que esto es una labor de todos que es una labor que tenemos que llegar a hacer todos juntos que tenemos que colaborar y colaborando y co-creando vamos a llegar mucho más lejos quizá no tan rápido pero realmente mucho más lejos gracias Aniceto es un reto posible muy bien pues es un reto posible solo colaborando yo creo que también se va a llegar más rápido si vamos juntos y como tú decías Susana pues con ese cambio regulatorio que lo bueno además es que si vais juntos las ciudades esa idea de que decía José Antonio de cambiar la regulación una ciudad sola no va a poder pero si os juntáis pues a lo mejor lo podéis hacer y dentro de la plataforma quizá una de las iniciativas que se va a lanzar es el sandbox regulatorio y a lo mejor se puede trabajar ahí en un cambio regulatorio en este país para intentar acelerar esa transformación que todos necesitamos gracias de nuevo Civitec a la Escuela de Ingenieros Industriales y a los asistentes tanto por estar aquí como por la participación activa buenas tardes ¡Gracias!